Hola, mi nombre es Iván Capifali, comisionado interino del Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor. Hoy estoy aquí para dirigirme directamente a los negocios latinos que ayudan a hacer de Chicago la ciudad próspera y vibrante que tanto nos enorgullece. Sabemos que su espíritu emprendedor da vida a nuestra comunidad y nos encantaría ver esa misma energía representada en el Aeropuerto Internacional O'Hare. El alcalde Johnson y la ciudad de Chicago han lanzado una solicitud de propuesta para Order Up, que ofrece más de 100 espacios de concesión para restaurantes y tiendas en O'Hare. Esta es una de las mejores oportunidades que un aeropuerto en Estados Unidos puede ofrecer. Queremos que los pequeños negocios latinos de Chicago participen en esta iniciativa. Imagine su negocio frente a millones de viajeros de todo el mundo, mostrando los sabores, estilos y la energía única de un pequeño negocio latino en Chicago. Ya sea que tenga un restaurante, una boutique o un servicio especializado, esta es su oportunidad para expandirse, crecer y llevar su negocio a otro nivel. La administración del alcalde Johnson está comprometida a garantizar que estas oportunidades sean accesibles para todos. Más del 10% de los espacios de concesión están reservados para pequeños negocios y se espera un 32% de participación de negocios históricamente en desventaja. Esto significa más oportunidades para que los dueños de pequeños negocios latinos prosperen. Además, hemos simplificado el proceso de solicitud y ofrecemos recursos y asesoría para guiarlos en todo, desde el financiamiento hasta la preparación de propuestas. Queremos ver su negocio en O'Hare, representando el corazón y el alma de la comunidad latina de Chicago. Así que, si alguna vez ha soñado con expandir su negocio, ahora es el momento. Visite flychicago.com barra inclinada concessions resources para obtener más información y dar el primer paso para transformar su negocio y mostrar qué hace que su comunidad sea tan especial. Asegurémonos que nuestros aeropuertos reflejen la diversidad, el talento y el espíritu emprendedor que define nuestra ciudad. Esperamos ver su participación en esta increíble oportunidad. Gracias.